No somos una sabionda, somos la sabionda. Sabionda, 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 sabionda. Bona tarda a tothom. Avui anem sense frents, perquè la nostra productora està confinada. I els que estan confinats amb mi, aquest estudi de ràdio meravellós que tenim són Aida Fita. Bon dia, bona tarda. Marta Gómez. Buenos días. I des de control, Ángel Garrido. Que no li funciona el micro. Sí, no l'escolto. Perdón, 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 porque soy ingeniero de música novato, por decirlo de alguna manera, i aún me tengo que acostumbrar a enterrar y salir desde control. Molt bé. Bona tarda a tothom. Bona tarda. Doncs, voy allá con el problema del día, el trastorno del día. Què serà, què serà, què serà? Oh, què ha dicho hoy Wikipedia? Pues esto es lo que ha dicho. El trastorn dismòrfic corporal, TDC, també anomenat dismorfofòbia, és un trastorn mental caracteritzat per la idea obsessiva que alguna part del propi cos o aparença està greument defectuós i, per tant, requereix mesures excepcionals per ocultar-ho o arreglar-ho. Els pensaments són penetrants i intrusius i poden ocupar diverses hores al dia, causant angoixes greus i deteriorant les activitats habituals. Com amb la majoria dels trastorns mentals, és probable que la causa de la malaltia tingui una complexitat biopsicosocial, amb una interacció de múltiples factors, inclòs els problemes genètics, de desenvolupament... De desenvolupament? Psicològics, socials i culturals. El TDC s'inicia generalment durant la preadolescència, tot i que molts pacients indiquen haver patit un trauma anterior, com ara abús, desemparament, burles o bullying. En molts casos, l'ansietat social precedeix el TDC. I tot i que són pocs els estudis amb bessons sobre el TDC, es calcula que la seva heritabilitat... Estic molt espesa avui, perdoneu! Heritabilitat és del 43%. Es veu que, o sigui, encara és una enfermedad mental que està com allà, allà, i a més és com molt complexa de definir i com de marcar amb la malè. Tu tens això, saps? Perquè és un problema realment social que està molt extès ara mateix i fins a quin punt s'afecta més del que podem reconèixer a vegades, no? Sí. Avui parlarem del culte al cos i l'alimentació. I jo us pregunto ara mateix, per exemple, a tu, Aida Fita, estàs obsessionada amb el teu cos? Bastant, bastant. En quin sentit? O sigui, per sort ara no tant, però sí que és veritat que des de petita estava una mica més grassoneta del que la societat establia, diguéssim, i sempre he estat fent dietes i, clar, això m'ha generat moltes inseguretats, no? I bé, i durant molts anys he patit... Bé, això que no em fa vergonya anar amb pantalons curts, ensenyar cams, ensenyar braços, ensenyar... Tot en general, anar a la platja amb biquini era com... No m'agradaven anar als parcs aquàtics perquè era com, és que no vull que em vegi anar amb biquini. Sí. I és una cosa que he anat millorant amb el temps, però sí que hi havia èpoques que era com... No podia parar de mirar cossos de noies, però per dir, hòstia, vull estar així de prima o vull estar... I era una obsessió molt heavy de... Mirava pel·lícules i només em fixava en els cossos, 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 i buf, al final t'acaba atabalant força. Tu, Marta, estàs obsessionada també amb el teu cos? Más de lo que quiero reconocer, pero es un sí y es un no a la vez. Yo ya hace tiempo que he aceptado que mi cuerpo no es normativo y que eso no es ni culpa ni responsabilidad mía. Igual que no lo es el no transmitir, por ejemplo, enfermedades. Es que tiene que haber una estructura social que nos permita que la responsabilidad no caiga en nosotros mismos. Ni la culpa por no tener un cuerpo perfecto o un cuerpo como es socialmente aceptado. Porque, además, ese cuerpo socialmente aceptado no es igual en todas las sociedades, que de eso hablaré después en mi sección. Pero bueno, ya os voy adelantando que el cuerpo normativo no existe de por sí. Y el nuestro exiliado a control, Ángel Garrido, ¿qué piensa de la obsesión del seu cos? Bueno, yo estoy un poco en la línea de Aida, de que antes tenía bastante obsesión. O sea, no obsesión, pero sí que me fijaba bastante en mi cuerpo y pensaba, uy, no estoy en la media, no me veo bien, no me gustaba. Pero sí que tengo que decir que a partir de cierta edad, a partir de los 12, 13, 14 años, me empezó a pasar todo lo contrario. Y empecé a verme al espejo y decía, uy, qué guapo soy, o sea, qué bien me veo, no sé. Yo me veía de delante, de frente y pensaba, pero si estoy precioso. O sea, yo, que ahora más, 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 ahora porque... Definitivamente la experiencia masculina es la contra. Sí, totalmente, sí, sí. Quien nos vea por YouTube no me verá ahora, pero sí, yo me veía. Y aunque exteriormente la gente se mofaba de mí, yo cuando llegaba a mi casa decía, oye, pues si yo no estoy tan mal, no sé por qué se quejan tanto. Aquí una suerte tenía que estar mandando así, ¿eh? Dame tu dic, ¿eh? Y sí es verdad que últimamente ya, entrar a los 20 ya, me sigue pasando lo mismo, que me veo de frente al espejo y digo, ay, pues mira, mira, sí me estoy cayendo calvito, pero bueno, mira, con peso con la barba, ja, ja. O sea, pero luego es que a lo mejor voy a un sitio y me hacen fotos o me graban en vídeo o lo que sea y luego me veo, me veo de perfil y digo, ¿quién es este ser tan horrible? O sea, o sea, yo creo que mi problema viene de la dimensión por la que me ves, básicamente. O sea, es un problema muy, muy heavy, tío. O sea, yo me veo muy guapo, pero luego cuando me veo fuera de mis ojos digo, Dios, o sea, Ángela, que hay un problema. Estamos hablando de la sesión de fotos de la radio, ¿verdad? No, pero a mí me pasa también un poco, tengo cierta bipolaridad a la hora de ver mi cuerpo. Hay días que es como, lo odio a muerte, qué asco. Estoy con Ángela. Sobre todo lo que tú dices, que me veo en un vídeo y pienso, hostia, o sea, soy un puto tanque, ¿qué es esto? ¿Qué es esta monstruosidad? ¿Sabes? Pero luego me mira al espejo y yo, eres una puta diva, what the fuck, Rocío, ¿cómo no ves esto tú las 24 horas al día? Te enseñan diferentes visiones, un espejo y una cámara no te enseñan lo mismo. Yo también me miro en un espejo y yo me daba y pienso, joder, estás de puta madre. Y luego me veo en foto, sobre todo en vídeo, o me oigo y pienso, qué asco, por favor, este picho. Y nada, es real. ¿De qué profundidad del mar ha salido este vídeo? Es que es frustrante, porque te miras al espejo y dices, qué guapa estoy hoy. Y te haces una foto y dices, what the fuck, esta no es la que está en el espejo. Bueno, como veis, da para mucho este tema hoy, así que voy a tirar para Breaking News para así poder cortar y luego ya tirar a los vuestros, porque hay mucho, hay mucho ahí pendiente. Comencemamos la cinquena edición de Breaking News, llavors. Can Santrema Wian, San Esteva das as Rubiras. Can Santrema Wian, San Esteva das as Rubiras. Es reactiva el projecte de l'edifici Fòrum de San Esteva de Sar Rubiras. L'Ajuntament i la Diputació de Barcelona han reactivat el projecte i futura posada en marxa de l'edifici. La voluntat municipal és desenvolupar-ho per fases, revisar els usos previstos per adaptar-lo a les necessitats actuals i ajustar el cost. En la primera fase es preveu la posada en marxa de la primera planta destinada a la biblioteca. D'una planta de l'aparcament soterrat, l'habilitació d'una passera... Una passera? Què és una passera? Passarel·la? Es igual, a la guberta y la urbanització parcial de Alantorn. La segunda fase contempla la posada en marxa de la planta baixa destinada a usos culturals y juveniles, así como completar la urbanització de Alantorn. Os lo describo un poco para radio. El edificio ahora mismo es rejas rojas, que parece como un cilindro abierto, ¿vale? Así como, no sé, como una especie de nido, y de hecho lo comenta nuestro amigo Carlos, que contrapropone. Yo voto por cerrarlo por arriba, comprar unos huevos de heterodáctilo, incubarlos o sacarles el ADN para lograr hacer huevos nuevos y tener algunos ejemplares en esa pajarera. Si conseguimos llenar la jaula con esos animalillos, con eso como atracción turística, reactivamos la economía de todo el pueblo y pronto liquidamos la deuda. José opina. La verdad, ¿creéis que hacía falta la obra faraónica cuando el pueblo da pena? ¡Uuuh! ¡Tam! La gente está muy enfadada, ¿eh? En Ses Rubiras. Soy muy fan de la gente de Ses Rubiras. Estoy por ir. Yo propongo que hagan un tour de Rosalía, en plan, aquí Rosalía fue a la guardería, aquí compuso Bagdad, que es mentira porque ya estaría en Barcelona seguramente toda la edad. Pero bueno, no sé, quiero decir, Rosalía ahora es internacional, o sea, sacad la pasta, por favor, Ses Rubiras. En el Museo de Rosalía. ¿De qué? Aquí vomitó después de su primera fiesta en la discoteca, ese tipo de cosas. La primera borrachera. Yo con una exposición de uñas a lo largo de toda su trayectoria, yo creo que ya damos para una gran cantidad de exposición. Es que, madre mía, me parece maravilloso. Luego me he encontrado en estos grupos de Facebook que hay un problema muy importante, sobre todo porque me he encontrado, o sea, varias publicaciones, ¿vale? Os lo voy a leer un poco por encima, algunas de ellas. Hace por lo menos una semana que está esto tirado en la calle Santiago Ramón y Cajal. Cuando dice esto es un grupo así de ramas y de hojas, ¿vale? En medio de la calle. La acera es muy estrecha, vamos, que da un poco de vergüenza que no se pueda ni pasar y no veo necesario rozarse con los contenedores. ¿La brigada no lo ve? Sé que no es la única calle que está así y que también me podría cambiar de acera, repito, pero es que los de la limpieza no lo ven. Es verdad, porque hay más casos, querida amiga. Alejandro, por ejemplo, nos explica. Cada día que paso hay más basura por los caminos que van de Balserrat al cementerio de la Baguda. El día de un cementerio de la Baguda, por algo a lo mejor. Hoy he recogido una bolsa llena de latas, pañuelos y mascarillas porque me daba hasta vergüenza verlo. ¿En serio no hemos aprendido nada con la pandemia? Esta gente optimista que se pregunta siempre, ¿no hemos aprendido nada con la pandemia? No, cariño. No, la gente no aprende. Esa gente que pensaba que íbamos a aprender algo. Que íbamos a salir mejores. ¿Qué cojones? Qué ternura me dan, de verdad. ¿Tú has tenido un refriado de haber salido de mejor persona en plan, joder, qué puta mierda de día se pasó a mi casa aburrida? No. Estás deseando salir a liarla. Es lo opuesto a ser mejor persona. ¿Qué es lo que hemos hecho? Efectivamente. También Carolina, por ejemplo. Dime, dime. ¿Podemos puntualizar lo del cementerio de la Baguda? A mí me gusta mucho. ¿Cómo nace ese concepto? Solo entierran a borrachos, a gente cirrótica. ¿Es así? Me van a enterrar ahí. Se te cae un mechero y empieza el incendio que llega hasta California, ¿sabes? Carolina también añade. Sería mucho más cómodo pasar sin todas estas hierbas invadiendo la acera. Es una zona de paso para ir y venir del colegio. Es muy fuerte lo de esos rubiras, de verdad. No sé. Contratar jardineros, por favor. O sea, un momento. Ah, vale. Última publicación, así rápido por encima. David informa. Empiezan los robos en los pueblos. El nuestro no quedará exento. Atentos. Cualquier movimiento extraño avisen a la policía. Y yo añado, yo. Este post está patrocinado por Securitas Direct. O sea, ¿qué cojones con el tema de los robos? Basta ya. Es que además lo dice como si fuera él a robar. En plan, tened cuidado que vengo a robaros. A robar carteras. O sea, yo me esperaba que ganaba un ejemplo de... No, no, no. Ha pasado esto, ¿no? No, no, no. Pero una cosa, o sea, también al final piensas. Bueno, ¿qué prefiero? Que me roben a lo mejor la estadística de que me roben a lo mejor a mí una vez o que me robe Securitas Direct cada puto mes con la cuota para pagar la vigilancia? Porque es como al final se está perdiendo dinero por los dos lados. No sé, reflexionad en esos rubiras. Un tour de Rosalía, un podador por ahí así suelto. No sé. Pensad un poco, ideitas, ¿vale? Que reactiven la economía de ese sitio. Y no sé, a ver qué tal está el fórum este que tiene buena pinta como nido. Con los huevos de pterodáctilo. Soy muy fan del chico que ha puesto este comentario. A lo mejor rueda la nueva de Jurassic que están empezando ahora a promocionar. Protagonizada por Rosalía y sus uñas. Pues nada, ha llegado el momento de pasar a Aprofita con Aida Fita. ¿Estás bostezando, Aida Fita? Perdón, es que estoy muy cansada. Es que te crees que con la mascarilla no me doy cuenta, pero me doy cuenta. Creo que son las tres y no sé qué hora de la tarda, pero... Hora de la siesta ya. Es la hora de la siesta. Castiga, castiga. Vale, entonces, bueno, día de la alimentación. Yo voy, efetronomica, de publi a los... A los... ¿Negocios? A los negocios, gracias Rocío. Se ve que estás a mi lado. Por eso soy sabiona. Exacto, yo soy el ejemplo de la ignorancia en este programa. Pues, perdón. Pues he hecho un poco de publi a los negocios estos del Prat para darles un poquito de voz, ¿no? ¿Qué hace falta ahora? Porque ahí... Muy bien. O sea, estoy muy contenta con la gente del Prat y su alimentación. Se cuidan mucho y miran mucho los productos. Eso está muy bien porque la gente en Barcelona va al súper de al lado y... Bueno, en fin. Llavors, el tema... Menjar es un poco amor-ódio, ¿no? Porque lo que hablábamos abans es como... A mí me encanta comer y a todos nos gusta mucho comer, pero también porta molts problemes. Claro. Y es una... Pitada. No quiero decir la palabra porque no tengo que decir. La puedes decir, no pasa nada. Dios, es que si me... La gente del Prat acepta las palabrotas. Doncs això, que és com... Parlo des del meu punt de vista, jo tampoc sóc gaire entesa en aquests temes, però crec que la majoria de gent o jovent hi ha molts problemes de trastorns alimenticis. Sí. I, joder, és... Otra vez, otra vez. Es muy duro. I, de hecho, os he traído una noticia. Mira, eh? Quins rius. Que es veu... Sí, es veu. Han dicho que consumo prohibirá la publicación... Ay, la publicación. La publicidad de alimentos no saludables para menores de 15 años. ¿Cómo se frena eso? Pues, claro, es como que... ¿Cómo se frena? Pues no de lo público. Pero claro, ¿dónde? Eso es dinero. O sea, en la tele, en la... O sea, el que volen fer és com treure tot això de... Que portin dibuixos animats, que portin canciones... O sea, como... Fondo blanco, letras negras. Sí, pero en blanco... Esto es un bollicao. ¿Lo quieres o no? Claro, el tema de, per exemple, els cereals, ¿no? Que tenen a la caixa, pues, un monigote. Y el niño dice... Ah, claro... O el fet de regalar joguines amb els... Claro, es que los adultos no van a consumir eso. O sea, claro, está hecho para niños. Claro, pero precisamente, ¿qué pasa? Que llavors hi ha molts problemes d'obesitat amb nens petits... Perquè, hey, hi ha tot això, pues... Que funciona o no funciona, bueno, puede ser. Però... S'ha dit, eh? Ara que es fa així, perquè es veu que fa dos anys també es va dir. Y seguimos así. Pero... Quiero decir, ¿está el problema realmente la... O sea, ¿la culpa la tiene la publicidad o la educación alimentaria? Es que... Todo. Claro, es como... O sea, ¿puedes controlar realmente el diseño de las cosas como se están vendiendo? Es como... No, pues pon un etiquetaje y tú avisa a los padres. Es que son, al final, los que hacen la compra porque el niño no va a comprar. El niño puede pedir lo que te dé la puta gana. Pero es como eres tú, al final, como adulto, ¿quién decide esto? Pero si no tienen visualmente ese producto que se les anuncia 50 veces al día, de unos cereales hiper-ultra azucarados, pues quizá nadie los pida. Claro, pero sí, por ejemplo, que digo, el quien hace la decisión de comprar este producto es el adulto. Por mucho que el niño te insista, tú puedes decir, no me da la gana hacerlo porque no quiero... O sea, pero como obligar a decir, esto es lo que lleva esta... O sea, esta es la mierda que conlleva todo esto. Como de alguna manera avisar al adulto y no tanto al niño. Porque el niño, obviamente, va a estar sobreestimulado con estas cosas, pero que sea el adulto que diga, esto es peligrosísimo, esto no te lo voy a dar ni de coña, ¿sabes? Porque a veces dices, bueno, es un dulce, no pasa nada. Y hasta que a lo mejor el niño tenga realmente un problema de obesidad, tú no te das cuenta de lo que estás alimentando al niño. Pero en ese momento es decir, vamos a etiquetar las cosas y avisar en plan, esto es mega peligroso, esto va a desarrollar... O sea, ¿sabes? No sé. Claro, pero supongo que es una mica per no incitar los niños a volerlo, ¿sabes? Porque después te crea como un... Clar, tú veus que todos los teos amigos están comiendo eso y tú no puedes y es como... Pues yo también quiero y al final... Pues no sé, supongo que también te puedo crear conflictos, ¿no?, o Malt's Nancy, que ya están los padres ahí... Claro, pero es como lo digo, el límite es todo como de ponerle a los de publicidad, a decirle en plan, ¿cómo tienes que diseñar el producto para que... Sí. Claro, pues o prohíbes el producto, pero no puedes decirle, no tienes que venderlo, pero sin que guste. Es raro. Claro, claro, claro. Lo que yo haría sería cambiar los precios, quizás. O sea, que en vez de que cueste más una ensalada que un... Ah, exacta. Que un menú del McDonald's, pues que quizá la cosa va más por ahí. Impuesto al azúcar. Sí, sí, exactamente. Se puso un poco de precio. Estamos asistiendo a la muerte de Quick y de Nesquik, en otras palabras, o sea... Sí, sí. Ya era hora. A ver, señor ministro de Consumo, escuche la sabionda y siga nuestros consejos, por favor. ¿Es este el final de Ronald McDonald's también? O sea, estamos asistiendo al funeral de todos los bichitos estos de la comida. Claro, como a nosotras ya nos da igual. Podemos poner música de psicosis en este momento, por favor. Bueno, bueno. Pero, de todo eso, vamos con la primera parte del report, con los negocios del Prat de Llobregat. Olé. Avui és el dia de l'alimentació i hem vingut a la vinguda doctor Guillem... Com era? Doctor Guillem. Espera, no voy a buscarlo. Madre mía, es que no me informo. Así tengo yo trabajo. Doctor Gallart y Monés, però per alguna gent del Prat, és conegut com a la zonilla. Ens hem demanat una infusió, si no és cervesa. Ho sento, avui tinc un mal día. L'han portat amb una cookie molt bona que ja havia menjat, amb una tapeta i una Coca-Cola, i tot això ens ha costat... O tres, amb trenta. El bar es diu Bori i és el nostre bar de confiança d'aquí, al Prat de Llobregat. Que rico, un 10. Estamos en pastelería frambuesa, hablando con... Con Patricia. Nuestra especialización más es lo que es pastelería. Pasteles, repostería, lionesas... Todo lo que son piezas pequeñitas... Lo que fue más bonito realmente fue un piano que hicieron. Era un pastel satcher con todas las teclas de piano y la tapa en chocolate. Bueno, yo me lo comería todo, eh? Ya te lo digo ahora. Estamos en la charcutería... Charcodel. Aquí veo que vendéis un poco de todo, ¿no? Aparte de que también vendéis preparados... Hacemos mucho elaborados, porque aquí la gente, la juventud, sobre todo que viene mucha juventud, le gustan las cosas ya rebozadas, ya aliñadas y la comodidad. Que no tengan que cocinar en casa, que da mucha pereza, ¿no? ¿Venís de comprar algo de comida o nada? Castañas. Oh, castañas, que ahora viene época. ¿Cómo las hacéis las castañas en casa? En el horno. En el horno se puede... Es que yo no tengo ni idea, yo soy nefasta en esas cosas. ¿Qué ha comprado? ¿La compra de la semana, del mes, del año? He comprado unas pocas cosas. ¿Pocas cosas? Pero yo veo el carro llenísimo. Es verdad, el carro estaba a petar, que lo vi. O sea... Cuando me dijo unas pocas cosas, me quedé... Si para usted eso son unas pocas cosas, no quiero saber cuándo hace la compra del mes o la compra de las... O sea, de verdad. Eran todos cereales de estos sobre azucar. Sí, sí, sí. Castañas, panallets, tardó, luego se viene la Navidad. Yo es que no puedo con esta época. O sea... Mi madre y yo tenemos una teoría siempre, desde toda la vida, que en realidad es mentira. Pero es algo que nos decimos porque nos hace mucha gracia, que es... Si está bueno, es porque no deberías comértelo. O sea, es así. Pero es que yo soy como el fan... O sea, el Nadal, a mí como a festa, ni funo ni feo. O sea, está bien, me parece todo estupendo. Pero es que la comida... Las escudillas, los canelones, los torrosos... Es que si uno... Es que claro, así, una no puede vivir. Que acabamos de comer, ¿eh? Ya, ya. No puede ser esta hora. Ya ves. No, pero... Aquí sale Iván. Us volía preguntar a vosaltres, ¿quién es el vuestro menjar preferido? O sea, a mí me sale mal por mi familia, porque mi familia cocina genial, pero genial. Es verdad. O sea, hay una cosa que me da igual. Es que da igual la situación en la que sea, que siempre quiero, que son alitas de pollo. Me da igual el formato, me gustan, me pirran, me vuelven loca. Ya está. O sea, y luego está la paella de mi abuelo, carne en salsa de mi abuelo. O sea, es que hay mil cosas, pero es que la alita de pollo es que me vuelvo loca. Es que no puedo. No puedo. Está por encima de mí. Yo la tortilla de patata es bien deshecha. Que la vayas cortando y que el huevo se vaya regalimán y que se salga, que te salude y te diga, hola, he muerto. Y que la patata esté por un lado. De hecho, la primera vez que yo intenté hacer una tortilla de patata. Años, ¿ah? No a la boca. Hace casi 20 años, recuerdo que acabé con la patata en un tupper y el huevo en la otra. Fue horrible. ¿Cómo que acabaste en un tupper y en otro? No lo entendí. Porque al dar la vuelta, no sé cómo pasó, pero al ir a darle la vuelta, algo pasó, se deconstruyó tanto que desapareció lo que era el concepto tortilla, desapareció de allí. Y estoy entre la tortilla, bueno, la tortilla es el que más, pero no digo que no a unas buenas croquetas. Que no debo porque son rebozadas, pero unas buenas croquetas en cualquier momento, cuando vas a pedir las tapas. Una tapita de croquetas no puede faltar. Las croquetas es lo mejor del mundo. ¿Y Ángel, tu comida favorita? Yo solo diré una fecha y es el 26 de diciembre. Me parece tu momento. Pues ahora vamos a ver cuál es la comida favorita de la gente del Prat. ¿Cuál es vuestra comida favorita? Un buen bistec a la plancha, como buena carnicera que soy. Con patatas. Con patatas. Pues mira, me gusta la paella, me gustan las lentejas, la escudilla, me gusta todo. ¿Puede usted adoptarme, por favor? No por echarme flores, pero cuando hago paella vienen mis nietos a comer. ¿Están solteros? Porque así al igual alguno puedo enchufarme yo ahí con ellos. ¿Eres más de dulce o de salado? No, yo de salado. Por suerte he de salado. Hombre, tenías que decir de dulce, hombre, trabajas en una pastelería. La tortilla de patatas con o sin cebolla. Con patatas sola yo solo hago verduras. Le pongo pimiento verde, también rojo, berenjena y esto lo frío aparte. Y cebolla. Y luego pongo unas patatas en la creadora y cuando están escurridas lo junto todo y está muy bueno. Pues me voy a apuntar la receta y al igual la hago algún día, cuando no me dé pereza. Y, espera, quería preguntaros algo y me he olvidado. Carmela, ¿qué te he llamado por teléfono, chocho? ¿Sabéis que al día tenemos que comer cinco piezas verduras? ¿Lo cumplís? Nada. ¿Quién cocina en casa? Yo. ¿Siempre ella? Sí. Por alguna cosa ya lo cocino yo, pero por todo lo que pasa. Aquí supongo que trabajáis mucho con cuchillos. ¿Alguna vez has pensado en alguien cuando estás cortando así un trozo de bistec grande? Pues la verdad es que no. Al igual cuando termine el reportaje piensas en mí cuando estás cortando. Hombre, ahora sí, cuando cojo un bistec grande me voy a acordar de ti. Mira, ellas se ríen. Si no, vosotras pensáis en alguien, ¿no? Cuando cortáis. Yo pienso en mi primer día cuando vine aquí. Tengo una pregunta. Es que veo aquí croquetas y yo soy la fan número uno de las croquetas. ¿Las hacéis vosotras? No, las croquetas vienen. Ponce, ¿de qué es la cocina? Hospitalé, ¿no? Una cocina de hospitalé. Rustido, que es una de las cartas. Rustido, me encanta. Y esta son de pollo con jamón. Pollo con jamón. Pues creo que te voy a pedir tres y tres. Pues nada, ya tengo cena para hoy. Croquetas. Qué buenas estaban esas croquetas. Y tengo que decir, o sea... Y las hamburguesas. Las hamburguesas. Muchísimas gracias a la charcutería Charcovel del Prat de Llobregat. Por favor, tenéis que ir. Porque hay como diez tipos de hamburguesas. O sea, ya nos regalaron. Nos regalaron, sí. O sea, fue como... Muchísimas gracias. Estoy todavía animando por esto. O sea, unas hamburguesas con foie y cebolla caramelizada. O sea... Increíbles. Es que... Estaban súper, súper ricas. Las croquetas también. Y todo tenía una pintaza que Rocío y yo ya dijimos, cuando vayamos a grabar report vamos a ir siempre allí. Sí. A coger la cena. Porque es que, de verdad... Esto ya no es promo. Esto es sinceridad absoluta. Y ellas, simpaticísimas. De verdad, muchísimas gracias porque me encantó el report. ¿Podemos hablar un momento de su estilo de corte? O sea, su técnica para cortar. ¿En qué piensas cuando cortas? Perdona. Pues miras, ahora va a pensar en mí. Qué miedo. Ay. Sí, sí. Y bueno, bueno. La mujer. Me ha gustado mucho lo de Carmela. Candela. ¡Carmela, chocho! Era Candela, ¿no? Sí, sí, sí. Que tuvimos un momento ahí de shock. En plan de, hay alguien gritando muy fuerte al lado nuestro. Es que encima eso era, o sea, el sonido del micro que coge como muy poco rango. Y se oía como, bueno, no tuve ni que subir el volumen en el report porque era como... Pero es que esta mujer está utilizando el interfono como si no funcionara y estuviera gritando directamente al balcón de la Candela, ¿sabes? O sea, como... Mujer, cálmate un poquito. Pero sí, sí, sí. Y luego, no sé cuántos minutos nos queda. ¿Uno y medio? Uno. Uno, vale. El debate de la tortilla. Yo lo siento, pero no lo entiendo. Yo quiero hacer como promoción de, ¿se puede gustar tortilla con cebolla y sin cebolla como yo? Claro, te puede gustar vivir y no vivir. Claro, efectivamente. Hay gente así en el mundo. Sí, sí. Pero, y luego eso, que cada uno, la mejor tortilla de patatas es la de o su madre, o su padre, o su abuela, porque te la adaptan a como... Claro, tú te acostumbras a esa manera de hacer la tortilla. En Barcelona hay un bar que no me acuerdo, está por San, yo no me acuerdo el nombre y no quiero hacer publi, pero creo que se llama Las Fruitas. Bueno, hacen tortillas, o sea, es un bar de tortillas. ¿Hay croquetas? Yo creo que seguro que hay croquetas. Si podíamos hacer una excursión de las avionadas... ¿Tortilla de croquetas? Sí, bueno, no, no. Bueno, sí. Pues hasta aquí entonces la sección de Aida Frita y ahora viene nuestra mujer, nuestra, iba a decir reflectora, nuestra filósofa, nuestra antropóloga favorita, Marta Gómez y su martropología. El milenarismo va a llegar, siempre va a llegar, déjame hablar, se deja hablar la mionía silenciosa. Calli, calli. No sé nada, ¿no? Adelante. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Rocío Sabián y Ángel Garrido. Buenas tardes. Yo voy a empezar. Gracias por saludarme. Perdona, es que se me había olvidado que tenías el micro encendido. Buenas tardes, Aida Frita. Buenas tardes desde Control. Tú también tienes que responder a mi pregunta, ¿vale? Vale, vale. Aunque te esté dando la espalda, estás ahí y puedes responder cuando quieras. Vamos a empezar hoy con una pregunta para haceros pensar. O sea, yo vengo, como siempre, a violaros la mente. Bien. Es mi misión aquí. ¿Vosotros creéis que coméis de todo? Supuestamente, según los 50 euros que estoy pagando de nutricionista, sí. ¿Ángel? ¿Puedo repetir la pregunta, por favor? ¿Usted cree que come de todo, caballero? ¿Te has pegado tu golpe, Ángel, otra vez? Hoy en la tripa se lo ha dado. Sí. A ver, yo creo que sí. Pero no sé. A ver, sorpréndeme. ¿Aida? Yo creo que no. Vale. Tendría que comer mejor. Ahora es cuando os vio la mente. Yo no os he preguntado si coméis variado. He preguntado si coméis de todo. ¿Por qué vosotros coméis perro? No. Eh, bueno. No sé. No, no, no. Que yo sepa, no. Yo una vez en París creo que comimos gato. Nos dijeron que era pollo, pero creemos que aquello era gato. No. ¿Por qué? Porque cada sociedad tiene sus tabúes alimentarios. Alimenticios, como se diga. Y la nuestra también los tiene. Ajá. Entonces nadie come de todo, realmente. Por mucho que lo digan los nutricionistas. Vale. Esta es la primera reflexión. Muy bien. Gracias por pillarme. ¿Te imaginas comer piedras? O a cachu. Es como me encanta Marta hablar. Eh. Cosas peores he comido, eh. Eso. No entremos ahí. No entremos ahí. Por favor. Entonces, yo venía a hablar de la dimensión social de la alimentación. Y luego hablaré del culto al cuerpo. Volviendo al inicio del programa. Lo que tú quieras. Eh. Porque, ¿creéis que comemos para nutrirnos? Yo concretamente sí. O para no morir, no. No, yo como para tapar el vacío que me deja estas cosas de la vida. Existencial. Yo a veces también. De eso iba la dismorfia, de hecho, en parte. Pero, en verdad, comerte una dimensión muy social. Porque realmente no quedamos para cenar por la comida. Por mucho que nos guste el sitio donde hemos quedado, quedamos para vernos. Incluso a la hora de la cena, a no ser que viváis solos y os guste comer solos, a mí me pasa a veces, no vivo sola, pero me gusta comer sola, os juntáis con la familia, compañeros de piso y charláis. Es un momento de sociabilidad. A ver, yo intento, yo me gustaría que eso fuera así, pero como tengo dos gatos muy pesados, no tengo más remedio que comer de pie en la cocina, como un ser miserable. ¿En serio? Para que no vengan a robarme la comida y yo pueda comer en paz, que tampoco como en paz del todo, porque estoy ahí como comiendo de pie, rapidísimo, en plan, bueno, venga, va, que me quiero sentar a descansar en lo que puedo, y ya está. Me han dado ganas de levantarme y darte un abrazo, así como el gif este de darte aquí en la cabecita, en plan, tranquila, ya está, ya pasó, ya pasó. Sí, sí, esa es mi vida. Bueno, entonces pasamos a lo siguiente, que en verdad es lo anterior, lo del culto al cuerpo. Yo vengo a hablaros de la dualidad alma versus cuerpo, que según Platón sería el mundo de los sentidos versus el mundo de las ideas. Curiosamente, en este caso, quizá el mundo de las ideas equivaldría al cuerpo, y en los sentidos el alma. Vale. Yo quería hablar de lo que es castigarse el cuerpo, que en Occidente lo entendemos como para tener un cuerpo perfecto, sufres, para lucir hay que sufrir, ¿no? Y esto viene del pensamiento católico, o sea, del cristianismo, pero en concreto el catolicismo, que el catolicismo leyó a Platón y llegó a la conclusión de que la manera de trascender el cuerpo y vivir en el alma era, pues, el ascetismo, que es básicamente castigarse a uno mismo. Ahora nos castigamos en gimnasios, la época medieval se hacía de otra manera. Hay gente que disfruta en el gimnasio, ¿eh? Y hay gente que le gusta el BDSM, con lo cual... También. Es una manera de practicar BDSM a la luz del día, pero a ti mismo. Ojo, esto puede ir en un tuit, ¿eh? Me gusta esto, ¿eh? Esta concepción. Cada vez que alguien me diga, bueno, no quisiera gimnasio... No, porque significa... El gimnasio es BDSM a la luz del día y a ti mismo. Exacto. Estoy a tope con esto. De acuerdísimo. Pero también quería hablaros de la concepción del cuerpo en otras sociedades, porque aquí tenemos una... Bueno, tenemos en Occidente... En el Norte, no Occidente, porque el mundo no está partido en vertical. Está más bien partido por la mitad en horizontal, norte y sur. En el Norte Blanco, digamos que la idea de un cuerpo perfecto es una que si te vas, pues, yo que sé, a Japón, es todo lo contrario o no es exactamente igual. Vi un reportaje de... Creo que era Españoles por el Mundo, callejeros, viajeros en Japón. Mejores. Y hablaban que las japonesas decían que su cuerpo perfecto, pues, era alguien de unos 65 más o menos de media y unos 53, 54 kilos, más o menos. Hostia. Claro, sus cuerpos son más pequeños también genéticamente. Claro, menuditos y suelen ser más bajitos. Entonces, su idea de... Eso es medio yo, ¿eh? Para que lo sepáis. Es medio yo si me partes en vertical también. Te coges la parte buena. Yo también estoy ahí como... Cuidado. Y esta es su idea del cuerpo. Pero sobre todo, más que esto, la idea estética me interesa, que también tiene relación con la estética, esa obsesión que tienen en Japón con la longevidad y con la vejez. O sea, aquí tenemos como la obsesión del culto al cuerpo joven. Donde cremita, sé eternamente joven. No llegues nunca a ser anciano, ¿no? Y ahí es todo lo contrario. Llegas anciano, te vas a los parques a hacer tai chi y quieres alargar esa edad anciana. Es como una especie también de obsesión por la inmortalidad, pero no ser inmortal y joven, sino todo lo contrario. Cuando ya eres mayor y se supone que más sabio, pues alargas tu vida haciendo tai chi en los parques. O sea, es que fuera por aquí... Sí, es cuidar tu cuerpo, pero tu cuerpo anciano. Cuidar tu mente. Sí, la idea de hacer algo imposible físicamente. Pero también está muy unido a la idea del alma, no la idea cristiana. Pero sí que el hacer tai chi o hacer yoga estás cuidando tu cuerpo, pero a la vez estás cuidando tu interior. Sí. Se supone que va unido. Aquí cuando llegas a la vejez, antes que tai chi, juegas al domino. Y al mus en los bares. La petanca. Ayer estuve al lado de un parque de petanca. Qué fantasía. Es muy guay, ¿eh? Yo he jugado y a mí me gusta. Un día tendríamos que hablar del auge de la petanca en las generaciones más jóvenes. O sea, como poco a poco la petanca se va comiendo generaciones. Ayer estaba en una terraza y al lado hay un parque de petanca y estaban jugando los yayos. Pero es que había un yayo, que es el que nos enamoró a mi amigo de mí, que estaba sentado en el banco con su bastoncito, una lata de boldán, viendo a otros yayos jugar a la petanca. Como a lo mejor que él no cree que forma parte de eso también, ¿no? Mis abuelos lo hacen esto. Yo no quiero ir a los bailes estos porque está lleno de viejos. Y yo, pero señora. Para los que no nos ven, Ángel está levantando la mano. Ojo que pronto habrá petanca en Twitch. Este paso, ¿eh? Uf, por favor. Qué drama. Qué horror. Representado por el Rubius y por Ibai. Un Among Us de petanca, de jugar a petanca, en vez de ser impostor. Fingiendo. A ese jugaría yo. Yo también. Nos podemos conectar algún día a hacer una sabionda. No tengo más tiempo yo para más a ti. No puedo más. Así nos podemos juntar con los de los programas pares, como estaremos cada uno en su casa. No habrá que llevar mascarilla como ahora y podemos estar muchos a la vez. Especial petanca, ¿no? Especial petanca, sí, sí. Especial petanca online de la sabionda. Un tema súper radiofónico. Escuchad. ¡Click! ¡Clock! ¡Guau! Precioso golpe. Además, depende de cómo suene, no sabes muy bien qué es ese clack. Sí, sí. No voy a entrar en detalles. Buen drive, Marta. A ver, ¿qué más tengo apuntado por aquí? ¿Qué más tienes, efectivamente? Pues principalmente tenía esto, pero bueno, ya veo que ha dado de sí porque os ha dado mucho tema de conversación. Yo estaba pensando en el tema de lo de Japón que comentabas sobre los ancianos y como aquí nos vemos de la misma edad. También tiene que ver con a lo mejor que ellos, claro, siempre desde la ignorancia voy a hablar, pero como que hay esta sensación de que ellos tienen un respeto por los ancestros y la tercera edad, que aquí, por ejemplo, no lo tenemos. Porque siempre pensamos también el tipo de historia que hemos tenido también es distinta, ¿no? También en qué cosas han participado nuestros abuelos, en qué sociedad se han criado nuestros abuelos, ¿no? Como en las tribus, que los ancianos son los sabios y son las eminencias, ¿no? Allí los jóvenes son completamente prescindibles, o bueno, ¿no? En Japón los jóvenes solo tienen pokémons. Y suicidios. Sí, se montan en mecas. Y la alimentación es cruda. Sí. Ya que hablábamos también de alimentación. Pero que luego, ojo, porque luego no salen las estadísticas de quién llegamos, o sea, de cuánta longevidad hay en los países, estamos Japón y España ahí, ¿eh? O sea, tú no vayas al Doraemon, que está la tortilla de patatas deshecha. La tortilla de patatas deshecha y la tortilla de patatas. O sea, porque la alimentación aquí, o sea, tenemos la suerte, eso es lo que digo que se dice siempre, ¿eh? Pero en el Mediterráneo es como tenemos una suerte que flipas con la alimentación. Porque luego tú vas al norte de verdad y dices, mira, verdad, es que no hay color. O sea, esto que hay aquí arriba, ¿qué es esto? Totalmente, totalmente. O sea, ¿qué estáis comiendo? ¿Qué es esto? A ver, aquí estuve viviendo una temporada en Praga y, claro, la alimentación se basaba en caldos de cerdo, patata, o sea, cocido. Sí. Claro, al final decía, voy a comer una ensalada de tomate. O sea, dices, ¿tomate? ¿Eso qué es? Eso no existe aquí. Tenemos un nabo, si quieres. Un ensalada de nabo. ¡Nabo! Yo compré una cosa en Praga que me pareció muy asquerosa. Creo que era patata, huevo y como bacon, pero el bacon no estaba nada crujiente, no estaba nada hecho. Y, de hecho, lo pedí como para hacerme la lista, en plan, va, voy a comer un plato típico de aquí, no me voy a ir a comer otra pizza que ya comí ayer. Y estaba en el castillo de Praga y es carmente, dije, nunca más. O sea, me quedan tres días aquí o dos a la mierda. O sea, voy a comer cosas que no sean de aquí. Yo, bueno, si me permitís, que voy a cerrar esta sección diciendo que, no sé por qué cojones, en Inglaterra te sirven las patatas fritas que cuando te la ponen con queso, te ponen el queso frío. En vez de, simplemente, deshacerlo encima. Porque no tienen ni puta ahí. ¿Por qué no sabéis comer, tío? No sabéis comer allí. Está ahí, o sea, los ingredientes están. ¡Hazlos! ¡Hazlos! ¡Ya está! No tienes que hacer nada más. Calienta eso en microondas. Por favor, no seas tan cutre. Son gente cruel y poco capacitada. En fin, pues hasta aquí la sección de Marta sobre la cultura de la alimentación y del culto al cuerpo. A ver si aprendéis un poco de la vida, como ella, joder. Ir al gimnasio a practicar BDSM. ¿O no? De mi parte. Y ahora vamos a dar paso a nuestro querido Ángel Garrido. Descarrilado. Muy bien, otra vez a tope con nuestra sección de cines, series y otros menesteres audiovisuales y culturales de los Bais Llobregat. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Oye, la temática del programa es un poco complicada de enlazar con lo que hablamos en esta sección. Pero igualmente... Hay que trabajar. Ya llegaremos, ya llegaremos. De momento vamos a hacer un par de noticias más cercanas por aquí. Por ejemplo, la programación del Capri de esta última semana, donde han estrenado el documental de Jordi Évole, Eso que tú me das, que es la entrevista que le hace a Pau Donés semanas antes de fallecer. ¡Uf! ¿Por qué es importante? Primero, porque es un gran documental que nos da una gran lección de vida sobre cómo hay que apreciarse a uno mismo y cómo nos debemos de tomar ciertas cosas, ¿no? Sobre todo relativizar muchos aspectos de la vida de los que hemos hablado, por ejemplo, al principio del programa, ¿no? De cómo nos sentimos con nosotros mismos, cómo nos tenemos que querer un poco y quizá dejar de lado ciertas banalidades que están tan a la altura hoy en día, ¿no? Otra cosa súper importante de destacar de todo esto es que Jordi Évole es el Baixo Bregat y por lo tanto se merece un hueco en este programa en algún momento. Obviamente. Cornelia Vibes. Cornelia Vibes. Pasando de noticia, también tenemos el estreno de hoy de la película No matarás, dirigida por David Victoria. No sé si habéis visto El Pacto. Sí, sí, creo que sí. No, creo que no. No, creo recordar que sí o si no he visto algún fragmento o algo, no sé, pero yo algo he visto de El Pacto. David Victoria es un gran director que, bueno, está empezando, bueno, empezando no, pero lleva dos películas y se le conoce por ser el ganador del concurso que hizo YouTube junto con... Ay, no me acuerdo. ¿David Fincher fue? No. David Fincher no. No, el de... Rilly Scott. Rilly Scott, sí. Rilly Scott. Rilly Scott. Ganó un concurso mundial que le permitió grabar una serie, una webserie, junto a Rilly Scott y su productora que se llamaba Cero, que era un mundo en el que no había gravedad. O sea, que eso para gente como yo, que estamos doblando el peso de la persona media japonesa, nos sería genial. Un sueño hecho realidad. Bueno, ¿y por qué hablamos de No matarás? No matarás es una película que se ha rodado en Barcelona y alrededores, pero lo que nos interesa es que se haya grabado en Hospitalet, en Hospitalet de Jopregat, que aunque no sea Valls Llobregat oficialmente... O sea, no es Valls, pero es Llobregat. Exactamente. Esa dicotomía nos permite meterla con calzador un poco en el programa. Es Valls de corazón. Yo he escuchado alguna vez decir que Hospitalet pertenece al barcelonés como territorialmente, pero de corazón pertenece al Llobregat. Yo he estudiado toda la vida en Hospitalet o sí. Para mí Hospitalet es Valls Llobregat, o sea, por mucho que la gente le duela. L-E-H. L-E-H. Son de nuestro equipo, de siempre. Sí. No matarás está protagonizada por una persona de la que ya hablamos hace dos programas, que es ni más ni menos que Mario Casas, Mario Houses. Hombre. ¿Hay alguna peli donde no salga él? Últimamente está bastante en boga. Las buenas es broma, es broma. Aquí... Es broma, es broma, joder. Aquí en vez de hacer de... Me sale súper mal lo que he dicho, perdón, perdón. ¿Te imaginas que no se escucha? No, no se escucha. Seguro que sí. Seguro que se queda bien. Mañana esperamos la denuncia. No, no, por favor. En esta ocasión, en el bueno de Mario Casas, en vez de hacer de inválido, ¿no? En médico, si fuera todo su papel. Su papel es... A veces es inválido hablando, a veces es inválido caminando. Oye, oye, oye. Oye, pero ahora... No, pobre Mario. Pobre Mario. O sea que cumplimos años el mismo día, por favor. Que no invitarás su cumpleaños. Lo que quiero deciros es que Eli nos va a matar. Se va Eli y nosotros nos desmadramos. Perdón, yo un saludo a Mario Casas que a mí me encanta... Te queremos, Mario. Me encanta Grupo 7. Si alguien no ha visto Grupo 7 con Anteo de la Torre, es la película que recomiendo al 130% y Mario Casas está muy bien ahí. No, pero yo, gracias por los hombres de Paco. Ya está. ¿Salían los hombres de Paco? Claro. Sí, sí. Cuando se fue Hugo Silva. Y entonces hubo una temporada en que competía con Hugo Silva y él por la Michelle Jenner. Hostia, por la hija de Simba. Hostia, es verdad. Qué fuerte. O sea, no lo ubicaba nunca en los hombres de Paco. Yo lo descubrí ahí. Espero que esté en el remake, la verdad. Yo no me acordaba que salía, pero sí, sí, yo lo veía. Yo lo descubrí ahí. Yo lo situaba directamente en aquello que hicimos de Tres metros sobre el cielo. Lo que voy diciendo Mario Casas no va de inválido esta vez, sino que hace de un chico muy bueno que ha estado cuidando de su padre durante mucho tiempo y que el padre se muere y entonces de repente Mario Casas queda liberado de la carga de cuidar a alguien y decide vivir la vida. ¿Qué pasa? Que en ese momento en el que decide vivir la vida conoce a una chica que lo lleva por la mala vida y pasa de buen chiquillo de buen chiquillo a una persona que acaba pringándose de sangre. Siempre son un problema las mujeres. Siempre, siempre. Todo es culpa de las mujeres. Efectivamente. El argumento recuerda un poco a, no sé si alguien ha visto la serie The Night Of. La serie que está en HBO. Es la de... La de Riz Ahmed. Eso, Riz Ahmed, sí. Y es una serie que vale mucho la pena también que es un poco la misma premisa. Es una persona joven, muy educada, con muchos estudios que de repente tiene un encuentro una noche y acaba cubierto de sangre en Pastillado y en la otra punta de Nueva York. Está muy bien. La recomiendo muchísimo. Por último, Decir que no matarás es un título que va como anillo al dedo para Hospitalet. No. No, no, en concreto. Guau. Hoy no la ganamos. Hoy no la ganamos y nos estamos ganando la amistad de mucha gente. Sí, sí. Y se estrena el 16 de octubre, así que... Todo el mundo a los cines. Sí, por favor, que lo van a chapar. Por favor, de verdad. Ahora ya lo digo en serio. Y tal cines. Sí. Porque las mellos, los hijos de puta que tienen el dinero de verdad que hacen las pelis como más heavys, no quieren estrenar y van a hacer que los putos cines se putocierren. Es que me pongo muy nerviosa con este tema. De hecho, no sé si sabéis que Mulan se iba a estrenar en cines y pasó a estrenarse en Disney+. Sí. Y la de Soul también. Y Soul también, efectivamente, que es la última de Pixar, se va a estrenar, de hecho, el 25 de diciembre, que es como una estrategia... Fum, fum, fum. Estrategia de marketing inmejorable, porque es día 20... O sea, ¿qué día estás en casa el 25 de diciembre? Pero una cosa... Aprovechas que tienes a toda la niñería allí... El 25 de diciembre se ve Die Hard de toda la vida. O sea, Jungra de cristal. Correcto. El 25 de diciembre. O los Gremlins. O sea, una el 24 y otra el 25. Cuando se acerque Navidad... O The Holidays. Tenemos que preparar una sección solo de películas para ver en Navidad. Tengo muchísimas yo. Uy, sí, por favor. Yo tengo una serie navideña siempre, cada año. ¿Cuál? Ally McGill. Hombre. Vale. Es que tiene muchos episodios, muchos especiales y tal. Pasamos a la siguiente noticia. Y es que hace una semana y media aproximadamente se anunciaron los preseleccionados por la Academia del Cine para los Oscars. Oh. Vale. Para representar España en los Oscars. Después de ahí a la Academia del Cine de... Bueno, de ahí de Estados Unidos ya selecciona cuál se queda de las tres. que, por cierto, interesante mencionar que los Oscars se han retrasado al 25 de abril. ¿De abril? Al 25 de abril. Compitiendo con San Jordi, ¿eh? Compitiendo con San Jordi, correcto. Es el celuleide versus la celulosa. Así de claro. Guau. Vale. Me ha costado un poco mirarlo, ¿eh? Me ha costado es como en plan rollo... Tengo esta frase muy buena de guión, joderla, tengo que decir. Vale, la primera película ha sido La trinchera infinita protagonizada por Antonio de la Torre y el Belén Cuesta que es una excelente película. Claro. Antonio de la Torre protagonizando. Qué raro, o sea... Es muy buena película pero, bueno, carga un poco con el cliché de la guerra civil que yo no sé si en los Oscars ya están un poco como cansaditos de, vaya, otra película española de que tratará esta vez de Franco o de los republicanos, ¿no? Un poco van... Bueno, estábamos más cansados de nosotros que ellos. Hubo una época en la que está el tema bastante manido. Hubo una época, ahora no. Bueno. No, pero hace años era lo único que había. Sí, pero bueno, es... El año pasado que era cuando... Mientras dure la guerra este año la trinchera infinita y así, cada año no puede faltar nunca. La siguiente película es O que arde que es del director gallego Oliver Lashe que he estudiado aquí en Barcelona en la Pompeu Fabra. Sí. Y trata de muchos temas pero se centra un poco en lo que son los incendios en los bosques gallegos. Una peli súper interesante que ha tenido muchísimo recorrido en festivales, en canes, sobre todo ganó. Por lo tanto, es posiblemente la que tenga más números de llevarse algo si va a los Oscars. Sí. También su protagonista Benita Sánchez protagonizó uno de los momentos más tiernos de la Orgoya que yo empatizo mucho cuando estoy aquí delante del micrófono y no sé si lo podemos poner. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Díganme cosas para que yo pueda decirlas pues porque si no me quedo me quedo muy decida. No, no, no. A mí me pasa un poco eso cuando veo que me quedo de corto de sección digo vaya. Pero me recuerdo mucho de ayúdenme yo tengo muchos que hacer. Tiene ese tono un poco. Sí, sí. Qué mona. Y ya por último la última película que se ha seleccionado ha sido El Hoyo que nos viene y que he pintado para el tema de hoy de la alimentación. El Hoyo para quien no lo haya visto fue una película que pegó un gran boom al inicio del estado de alarma se estrenó a mediados de marzo en Netflix y bueno básicamente el argumento es una mesa llena de comida de todas tus comidas favoritas que va pasando de sala en sala y en cada sala la gente que hay en esa sala tiene un tiempo determinado para comer y ya está. Y lo que sobra para los de abajo. Y lo que sobra para los de abajo exactamente. Entonces ¿habéis visto El Hoyo? Sí, no. Pero he visto tantos trailers y explicaciones que casi como si lo hubiese visto creo. ¿Os habéis dado alguna vez un atracón como los del Hoyo? Hostia, no. O sea, no. Es que yo tengo el estómago muy pequeñito y es como que tengo mucha madre y luego cuando empiezo a comer digo ya está y no pensaba que quería más comida pero no. Pero eso en mi casa es un domingo normal y corriente también te digo. Perfecto. En tu casa tenéis muchos pisos por debajo la comida que sobra la vais pasando al gato porque es otra cosa al que está justo debajo. Yo siempre que voy a comer a casa de Rocío siempre dejo la mitad del plato. Me da mucha pena porque está buenísimo todo. Además mi familia no lo entiende mi familia no sabe lo que es un plato es como ¿qué te pasa? ¿Estás mala? No puedo más. En mi familia eso no lo entiende que también así estoy yo pero quiero decir lo que es un límite ¿no? Sí, sí, yo creo que también en el colegio es una cosa que nos educaron mucho de obligarnos a acabarte todo lo que hay en el plato y como que está muy mal si dejas algo en el plato con lo cual es como ya tienes a servirte lo que necesitas pero claro es eso que si tu familia llega y te echa todo o sea yo lo he pasado yo a veces de esta vergüenza que me han como construido también de ir a casa de gente y te ponen la comida y es como estoy a punto de vomitar estoy a punto de vomitar estoy llorando pero tengo que acabarme el plato porque queda muy mal si lo dejo a mí es como que tú eres vasco eres un hombre vasco que ve un plato ahí una torre de comida y dice yo soy un vasco tengo que comerme todo esto bueno y con esto ya tenemos la sección de hoy pues muchísimas gracias Ángel creo que llega el momento de ver que se ha pimplado hoy nuestro querido Ferran Basagañas en su Minute Cosmic Capricornio Leo Canter Ariel Libra Piscisauro Vigo Geminis Aquario Escorpionis Sagitario Bueno, doncs res escolta, no 16 d'octubre allà una nova balança com l'esteu portant aquesta? Bueno, escolta ja amb què fem no? Bueno, aquests balança pobres han tingut un cicle una mica horrorós no? No cal que ho juris perquè teniu mar retratenàries que és el vostre signe oposat llavors vosaltres que estau tot el dia allà buscant l'harmonia i fent aquestes mogudes vostres que si jo soy coqueta que si no la soy que no sé què coño hago i clar, us arriba un moment que bueno, què hem de fer? Doncs res, escolta pues esperar l'any que ve perquè mira aquest any és una mica un any d'impas escolta, també t'ho diré però bueno, escolta parlem una mica de la lluna nova que és una lluna que ens mou a molts nivells sobretot els àries els capricorni com no, bueno els balança pobres, escolta és una lluna nova que també us dic que és una mica com un terrabastall com una mica una desestibilització però això tampoc vol dir que sigui una cosa dolenta escolta, pot ser una cosa bona bueno, tenint en compte aquesta lluna nova no? mar balança i mar retrograt en àries que a més a més tot el que pot anar malament anirà malament no pots balançar bueno, tampoc és això però deixa'm dramatitzar és veritat bueno, res penseu que a més Marc, doncs, això va fortíssim perquè està no l'oposat a balança però més el seu propi signes àries llavors està allò que si te puedo joder te joda la vida i si et han de tocar per hacerte daño saps el que t'ho he dit o no? bueno, escolta si teniu conflictes o no us estan passant les coses allò al moment en què les necessiteu que passin que a vegades passa que te confirmen una cosa quan ja la tenies cancelada diuen, mira, puedes viajar i tu ja havies cancelat el vuelo perquè pensava que no podries doncs, mira és una mica el que toca estem en aquest moment de tensió que filla meva tampoc t'ha de dir una mentida no prengueu gaires decisions igual, mira, no sé relaxeu-vos una mica però, bueno, escolta anem amb el minut cósmic que és el que us interessa a vosaltres ja em si aquest mòbil me carrega perquè l'altre dia me fotia el tonto no el carrega perquè amb les llanetes de sol no me detectes no? escolta, bueno, en fi i, bueno, res avui no començaré per dalt de tot començaré per baix bueno, començaré pel mig escolta balança bueno, això que us deia esteu a la recerca de l'armonia de l'equilibri ho aconseguireu si procures no enfadar-te i sobretot entendre que a vegades les coses no van com ens agradaria escorpí pot ser que notis també més tens últimament reserva forces perquè arriba el teu gran moment i a tu sí que t'ho dic de veritat aquesta vegada sensitari pot ser que visquis un moment on les teves bases estiguin també tremolant escolta procura pensar en tu i deixa de banda aquestes paranoies que t'hiens des de quedar aviat amb l'altra gent que si no tindrem transformacions que no serviran per res Capricorn escolta bueno, molt bon moment per definir temes de feina que això a tu t'encanta que vol ser alcaldessa de Barcelona que és un diplomà això sí escolta Aquari t'aviso que t'espero un final d'any bastant mogut i que tot just s'està preparant l'important és que organitzis bé les teves prioritats i que les tinguis a lloc clares i Peixos escolta vaig veig algun accident domèstic que ja sou prou patasillos vosaltres de per si doncs aneu amb compte no sóc aneu vius tingues quatre ulls sobretot allò a casa i res la resta ja els veureu al Twitter perquè s'acaba el minutillo escolta una abraçada ben forta bona lluna nova i bueno disfruteu bueno pues quedu com a basó sense saber que coi pasaran la meva puta vida jo perquè veig ja desisto este año no? perquè és hasta el anyo que viene ja jubilate hasta el 2021 de todo estamos un poco todos así podemos verlo por acabado ya el anyo un poco así a mediados de octubre total lo que quieras como lo que no igual que el anyo el programa también se acaba hasta aquí el programa de hoy ha sido maravilloso estar con vosotros espero que hoy cenéis correctamente cenéis como unos japoneses empedernidos yo que sé Marta no quiere que cenéis no se borrar es que tengo vida social hoy no puedo comer y de Charcobel a comprar la cena que está muy rico sí tenéis miles de opciones que os hemos dado yo creo que tenéis suficiente para pasar un gran fin de semana o para empezar al menos bien así que muchísimas gracias Aida Fita gracias a ti cariño te amo gracias Marta Gómez gracias tengo hambre después de todo esto yo también si acabas de comer y gracias Ángel Garrido gracias a ti y muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros que empiece el fin de semana ya ya he dicho he dicho ya por favor jefe de equipo suerte Gracias por ver el video.